Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Cabelli y en este vídeo voy a enseñaros cómo grabar con una cámara reflex y todo este trasto, un rig de hombro New Wear, dentro vídeo. Bien, tal como os decía en este vídeo, que como veis estamos grabando en exteriores, el trasto este lo requería, lo que os voy a enseñar es cómo utilizo yo, qué accesorios utilizo, uno de los accesorios que utilizo para grabar con cámara DSLR, que es este rig de hombro, en concreto es de la marca New Wear, no me patrocinan, si me escucháis señores de la marca New Wear, tomar nota, y es un rig de hombro que me permite colocar una serie de accesorios que ahora os iré enseñando, que me van la verdad es que muy bien para grabar. Voy a dejar todo este arsenal un momentito en el suelo y os explico inmediatamente qué es lo que llevo conectado todos estos cachivaches y periféricos. Bien, lo primero de todo que voy a enseñaros, como veis tenemos digamos estas banderas, estas banderillas que se llaman, digamos estas orejeras, decirlo como queráis, que lo que hacen, como podéis ver, es que tapan la luz parásita que pueda entrar en el objetivo de manera que no tenga esta luz que pueda provocar estos halos, esto es, este efecto digamos que queda un poco desagradable en el vídeo, y como os estoy diciendo, no me entra luz parásita, esto como podéis ver lo podemos regular como queramos para tapar la luz, la cantidad de luz que nos pueda entrar, una maravilla. Bien, aquí seguimos con el follow focus, como estáis viendo esta ruedecita lo que me permite es controlar el enfoque, sabéis que en vídeo yo lo que hago es enfoque manual, se utiliza el enfoque manual y con este follow focus me va de maravilla porque puedo controlar continuamente el enfoque. Pasamos, como veis aquí este anillo que tengo, esto es un anillo porque yo aquí estoy utilizando concretamente, esto es un objetivo, un 18-35 de la serie Sigma Art, es un 18-35 que me ofrece muchísima calidad, es una distancia focal que me va pues desde, incluso con el factor de multiplicación, pues que esto es una cámara APS-C, es un rango focal que estoy dentro de un angular hasta digamos una focal media o estándar que se llama, por lo tanto me va de maravilla. Esto lo que me permite, digamos, es graduar, cambiar la distancia focal, hacer zoom, como estáis viendo, y me va de maravilla porque este objetivo de la serie Sigma Art, como os he dicho, tiene una apertura de 1.8 de diafragma f1.8 en todo su rango focal, de manera que esto, como ya sabréis, quiere decir que si ahora estoy grabando en 18 milímetros y quiero subir hasta 35, no me afecta para nada el diafragma, porque como hemos dicho, tiene el mismo rango focal en todo su distancia. Pasamos a esto de aquí, esto de aquí, como estáis viendo, sí, es una antorcha LED, esta antorcha LED evidentemente me proporciona pues una luz, digamos, en condiciones de poca luz o que tengo que hacer, digamos, en situaciones de contraluz, que tengo que hacer una luz de relleno, es una antorcha LED que me va desde los 3.200 grados Kelvin hasta los 5.600 y aparte puedo graduar también la intensidad, por lo tanto me va de maravilla. Va con baterías, ahora mismo la tengo quitada, la tengo en la mochila, pero aquí va su batería, o también la podemos enchufar directamente a una fuente de alimentación. Esto que estáis viendo, que va sujeto a este palo, que va sujeto a esta jaula, sí, amigos míos, como os estáis imaginando, es un palo selfie. Esto es un palo selfie que lo que me va de maravilla es porque, si os fijáis, tengo una distancia más o menos un poco superior del plano, digamos, que estoy grabando, y me permite, esto lo puedo cambiar, lo puedo tirar más para abajo o más para arriba, pero aproximadamente hacer una distancia de 45 grados, un poquito subido, como si fuera cuando vamos a hacer una fotografía con flash, que ya sabéis que eso lo hacemos totalmente plano, digamos, aplana mucho la imagen, por lo tanto me permite girarlo un poquito, ladearlo y ponerlo a 45 grados para potenciar sobre todo las texturas. Ahora vamos a pasar a esta parte de aquí, este otro lado, que lo que tengo aquí es un monitor. Este monitor, que lo puedo cambiar, digamos, también con esta palometa, como podéis ver, puedo cambiar, digamos, la posición, es un monitor que me permite en todo momento estar viendo continuamente el enfoque, el enfoque, perdón, este monitor tiene focus peaking, cosa que no tiene mi cámara, por lo tanto me va de maravilla para saber lo que continuamente está enfocado y lo que no está enfocado, también tiene la opción de altas luces, la opción de cebra, por lo tanto puedo aumentar zoom, disminuir zoom, es una maravilla, este, digamos, esto es media vida, sin este monitor la verdad es que es muy difícil, porque grabar con estas pantallitas que tienen, estas cámaras reflex, como estáis viendo aquí abajo, esta pantallita de aquí, es prácticamente imposible, ¿por qué? Porque cuando nos da el sol, aquí no vemos prácticamente nada y aparte es una pantalla de tres pulgadas y media, creo recordar que no nos da la calidad, no tengo focus peaking, no sé cuándo algo está realmente enfocado, en cambio, si veis, este monitor es mucho más grande, tiene esta visera, este parasol, que como estáis viendo, este parasol me va de maravilla para cuando también tengo sol, evidentemente, que pueda centrarme exactamente en lo que me marca el monitor, por lo tanto, una maravilla. Esta luz, esta pantallita de aquí, sí que la uso a veces, pues para mirar rápidamente, o si estoy haciendo un plano picado, contrapicado, y no quiero cambiar esta posición del monitor, que normalmente la tengo así para abajo, pues con esta pantallita rápidamente, como estáis viendo, en esta cámara reflex, es una pantalla retroabatible, pues puedo graduar, digamos, su posición, por lo tanto, me va de maravilla. Para finalizar, pasamos, como veis, esto evidentemente es lo que lo apoyo en el hombro, que lo puedo variar la posición, puedo tirarlo más para atrás o más para adelante, en función de lo cómodo que quiera estar, y esto que veis aquí detrás son unos contrapesos, ¿para qué tengo que colocar estos contrapesos? Pues muy sencillo, como estáis viendo, la zona de adelante, todo esto de aquí es súper aparatoso, es muy grande, y evidentemente pesa, esto que os estoy explicando, pesa y pesa bastante. Si yo no tuviera este contrapeso, la verdad es que estaría sufriendo mucho cogiendo esto con las manos, y se me iría todo esto, se me balanzaría para adelante, por lo tanto, este contrapeso me ayuda a nivelarlo muchísimo, por lo tanto, me va de maravilla. La posición en la que yo trabajo es que me lo coloco aquí en el hombro, como estáis viendo, esto me lo coloco aquí en el hombro, utilizo esta pantallita, como os he dicho, como pantalla auxiliar, esta pantalla de la cámara reflex, pero mi pantalla principal es la de este monitor, que me la pongo así bajada y lo veo de maravilla. Si necesito, digamos, enfocar algo, como veis, el palo selfie este me va de maravilla, porque lo puedo girar de una manera y de la otra, y desde estas dos ruedecitas puedo cambiar tanto los grados Kelvin como la intensidad de la antorcha LED, por lo que estáis viendo, con una mano, con la mano izquierda, puedo graduar absolutamente todos los controles que necesito para hacer una grabación. Repetimos, por lo tanto, aquí habíamos dicho que teníamos el cambio de distancia focal en este anillo, aquí tengo el follow focus para hacer enfoque, todo esto lo veo desde el monitor y si quiero hacer algún plano, digamos, picado o contrapicado, puedo cambiar esta pantalla. Tengo también a mano la antorcha, por lo tanto, lo tengo todo absolutamente a mano con mi mano izquierda. La derecha nunca la quito de aquí, evidentemente, estos son las, digamos, el soporte principal de este rig de hombro. Este rig de hombro, evidentemente, no nos da la misma estabilización que un gimbal, que un gimbal, perdón, que por ejemplo, un crane, que también lo tengo y voy a hacer algunos vídeos también para que lo veáis un poquito las diferencias y las comparativas, pero me va de maravilla, por ejemplo, para hacer planos y jugar con desenfoques. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando este vídeo, cuando acabe vamos a hacer un trabajo de un cliente, que es un cliente de noche, vamos a ver, va a estar iluminado con muchas bombillas artificiales y haremos juegos de desenfoque. Para estos juegos de desenfoque y de cambiar la distancia focal, me va de maravilla tener estos controles a mano, tal como os he dicho, del follow focus y del... Perdón, que está pasando un camión ahora, es estas cosas del directo. Me va muy bien, como os decía, el tema del follow focus y cambiar la distancia focal, porque entonces podremos jugar con el efecto desenfoque, el efecto bokeh de estas luces, que luego lo veréis en el vídeo y va muy bien, va de maravilla. Por lo tanto, este rig de hombro no lo suelo utilizar cuando tengo que hacer movimientos, que me tengo que mover continuamente yo, como estáis viendo ahora, no lo utilizo, no va bien porque evidentemente tiene un movimiento de trepidación, es muy difícil mantenerlo estable. Pero, por ejemplo, para paneos laterales, sí que si os fijáis, colocamos bien las piernas, las piernas las colocamos bien al suelo, vamos a apartar un plano para que se haga todo yo enterito, las piernas, digamos, las colocaríamos bien colocadas, para que estemos el cuerpo, que nos quede, digamos, bien firme, que no nos quede, que nos torzamos de ninguna manera, sujetamos bien el rig de hombro y para hacer cualquier plano de estos, un paneo, un plano lateral, sí que nos va de maravilla, incluso, como os he dicho, para cambiar, aumentar las distancias focales, para acercarnos o incluso el tema de los desenfoques. Para esto va de maravilla este rig de hombro Neewer, la inversión es mínima, este rig de hombro, ahora no recuerdo el precio, pero creo que por 50, 60, 70 euros, como mucho, tenéis todo este rig de hombro con la jaula, evidentemente los accesorios los tenéis que colocar vos, los tenéis que poner vosotros, digamos, estos accesorios, tanto el monitor, como la cámara, evidentemente, como la antorcha, como, bueno, todas estas cosas evidentemente no vienen, pero sí que con una inversión mínima podéis tener un sistema para trabajar con vuestra cámara reflex, sobre todo, repito, es muy importante, para sacar el máximo partido, que tengáis un objetivo, que tenga la misma apertura de diafragma en todo su rango focal. De esta manera, con este anillo que yo tengo, podemos jugar muchísimo haciendo ampliaciones, cambiando la distancia, haciendo zoom, sin que nos afecte en el diafragma. Bueno, no me enrollo más, como os he dicho, tenemos que hacer un trabajo a la que se vaya un poquito el sol, aún está el sol un poco bajo, tenemos que hacer una grabación de un restaurante, una cena, es un restaurante que se llama Thai Orchit, un restaurante tailandés en Cambrils, estamos en Cambrils, provincia de Tarragona, vamos a hacer una grabación, ahora son las 6 de la tarde, tenemos que empezar sobre las 7 y media, porque, sí, los guiris empiezan a comer muy temprano, eso me dijo al menos el propietario, por lo tanto tenemos que estar tempranito, yo he venido un poquito antes ya, porque quería hacer este vídeo para vosotros, quería mostraroslo, pero ya aprovechando que estamos aquí, y que me traigo, como siempre, a mi magnífico ayudante, mi señora esposa, que es quien me ayuda con los making ofs, entre otras muchas cosas, es una parte muy importante dentro de este proyecto audiovisual, me va a ayudar, vamos a hacer un poquito de making of, y vais a poder ver cómo trabajo en vivo y en directo con este rig de hombro, para que todo el rollo que os he explicado lo veáis. Nos vemos de aquí una horita y media. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!